Saludamos, damos una amorosa bienvenida a los hermanos que se conectan por streaming en distintas partes. Dios es tan bueno. Para siempre su misericordia es bueno de Dios. En todo el universo es el bueno, el bueno es Él. Y justo puso su mirada en nosotros, en cada uno. Por eso la mirada indiscriminada y Dios me miró a mí. Aparte de Dios, yo soy el único que se conoce como soy. Y sinceramente yo no hubiera puesto a un hombre como yo en el pastorado. No soy confiable, ni soy bueno, pero Dios mostró su amor para mí, en que siendo aún yo pecador, a su tiempo, Jesús murió por mí. No somos en la iglesia el grupo de los mejores. Sino tal vez el grupo que nos dimos cuenta, que no siendo los mejores, siendo los débiles y menospreciados, acudimos a su salvación y fue maravilloso enfocar nuestra mirada con Cristo. Amén. Bueno es Dios, gracias Señor, por haber puesto tu mirada en mí y en cada uno de tus hijos. Ay, te amamos Señor. Y aún esto es porque tú nos amaste primero. Yo presto atención a algunos de los grupos que hacemos por Zoom, los grupos de entrenamiento. Y no sé si puedo responder a todas las preguntas que surgen ahí, pero me gustaría atender algunas. Como ¿Cómo es tomar la cruz? ¿Cómo es negarnos? ¿Cómo se hace eso? La verdad, la cruz es el único algoritmo que hay para llegar a Cristo. No, no se puede llegar al Señor sin cruz. Y del mismo modo puedo asegurar que ninguno de nosotros tendría vida en su nombre si no hubiese Él accedido a la cruz y haber consumado allí la obra de la redención. Pero la justa comprensión del valor de la cruz y de Jesús requiere de una comprensión, valga la redundancia, espiritual. Porque la palabra de la cruz es razonablemente una locura a los que se pierden. Uno viene a Cristo buscando salvación y Cristo le dice, te tenés que morir. Viene a Cristo buscando realizar algunas cosas que tiene pendientes y Jesús le dice, te tenés que negar a vos mismo si me querés seguir a mí. Y cuando Jesús estaba con los discípulos, se dio un diálogo extremo con Pedro. Pedro era extremo. Él le había dicho a Jesús que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le había dicho, bienaventurado. Yo no estuve ahí, tal vez le tenga que pedir perdón a Pedro, pero me imagino a Pedro le hicieron, ¿vieron? El bienaventurado soy yo. Y no es lo mismo cuando Dios te da algo que cuando vos lográs algo. La salvación no es un logro, es un regalo, una gracia. Por eso digo que los que estamos aquí no somos los mejores, sino tal vez los que nos dimos cuenta de que no somos los mejores. A esa postura de que si soy cristiano me puedo enorgullecer. No, son las antípodas. Si sos cristiano, fuera el orgullo, ¿cierto? Mucho menos de serlo porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Para que ninguno se gloríe. Pero Pedro escuchó a Jesús decir, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y debe haber sentido como que, bueno, pegué una. Otras veces no le había salido tan bien. Entonces Jesús, a partir de ese momento, les dijo a los discípulos que él iba, debía, era necesario, que era. Viste que a veces uno no entiende cuando Jesús dice, es necesario. Pero si Jesús dice que es necesario, es porque no lo podés evitar. Hay veces uno le ora en contra de eso. Y dice, no, pero si es necesario, dijo Dios. Aceptá con mansedumbre. Es inevitable, es necesario. Entonces le dijo, no sé por qué, pero se lo dijo. Que el hijo del hombre padeciese, fuera entregado, jugado, crucificado, muerto. Y que al tercer día resucite. Y Pedro, que venía con esta tónica de que hay veces decía cosas que estaban bien. Le dijo, lo llamó aparte, lo tomó y comenzó a reconvenirle. Uno lo mira ahora y dice, ¿cómo va a reconvenir a Jesús? Pero es así, se agrandó. Y le dijo, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. No permita que te acontezca esto. Jesús le respondió con una calificación rara, ¿no? Le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Los hombres solemos mirar así. Y volvernos compasivos. Yo, claro, la compasión es la santípoda de la cruz. La autocompasión. Cada vez que alguno de nosotros tiene compasión de sí mismo, pierde ese deseo de morir por lo demás. Y por Cristo. Y eso es terrible. Entonces, Jesús le dijo eso, quítate delante de mí, Satanás. No es que le dijo, vos tenés demonio. No, no. Le dijo, vos no estás mirando como Dios. Dice que hay que ver. Y eso te confunde. Porque para esto he venido. He nacido y he venido. Para dar testimonio a la verdad. ¿Cómo les voy a decir a ustedes lo que me va a pasar y lo que estoy dispuesto a hacer por ustedes? Si ustedes no llegan a entenderlo. ¿Ustedes se creen que cuando Jesús murió en la cruz, perdió? Cierto que no. Bueno, nosotros tampoco perdemos cuando tomamos la cruz. Y seguimos a Cristo. Bueno, ahí Pedro recibió después la enseñanza. Jesús le dijo a todos. Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Y tomar su cruz. Lo tenemos que entender. Para entender el valor de la cruz. La imprescindibilidad de la cruz. Y para amar la cruz. No solo la de Cristo. La nuestra. Cada uno tiene que tomar su propia cruz. Claro que hay que entender que es una locura. Porque uno viene a Cristo para sentirse mejor. Y Cristo te dice, mira que tenés que tomar la cruz. Te tenés que negar a vos mismo. Ahora, el que no entiende esto, el que no toma la cruz, el que no muere en la cruz. Porque para nacer de nuevo hay que morir. Y el que no muere y nace de nuevo, no lo ve. Porque es una palabra espiritual. No es razonable. Nosotros somos finitos. No entendemos la eternidad. Es uno. Yo llego. Quiero seguir a Cristo. Queremos seguirlo. Bueno, hay que morir para nacer de nuevo. Hay que morir. Y para morir hay que aferrarse a la cruz. ¿Y por qué es tan importante? Porque Dios no es asesino. Él no nos mata. Es algo que cada uno debe decidir de sí mismo. Cada uno de nosotros tiene que decir, oye, voy a negarme a mí mismo. Voy a tomar mi cruz. Voy a seguir a Cristo. Esas actitudes de Jesús que afirma el rostro para ir a Jerusalén. Y cuando entraba a Jerusalén, mantos y palmas desplegaba al pueblo. Y él decía, si ustedes supieran lo que me va a pasar a mí. Y dice más Jesús. Si ustedes siguen el consejo de Pedro, van a perder la vida. Porque el que quiere salvar la vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la encuentras. Deja de querer salvar tu vida. Pero ¿y cómo se hace? Así. Aferrado a la cruz de Cristo. Y a la tuya. Y aceptando esta muerte que pone. Yo me noté algo que me parece interesante. Después de 40 años en el ministerio, uno va aprendiendo algunas cosas. Y toda obra de teatro depende al menos de dos aspectos. Uno es tener un buen libreto, un buen libro. Y la otra es que haya alguien que le interprete correctamente. La interpretación de Cristo fue tan magistral que convirtió la cruz, que era un símbolo de maldición y de muerte, y de dolor para todos los que iban a la cruz. Porque todos tenían en claro que la cruz no era para sufrir. ¿Para qué era la cruz? Para morir. Pero, ¿viste que hay veces uno mira a alguna persona y dice, esta es mi cruz? No. Quédate tranquilo. No, no es tu cruz. Ni tu vecino, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu papá, ni... La cruz es para morir, no para sufrir. Entonces ponían al crucificado ahí, pero no lo ponían, déjalo este tres horas que ya va a prender. No, era ponerlo, después anda ahí clavarle la lanza, y si todavía grita, déjalo otro poco más, porque no murió. La cruz era para morir. Y la interpretación que hizo Jesús de este libro fue tan precioso que cambió esa imagen de la cruz como la escena de la tragedia, de la muerte, de lo propio, en la fuente de vida eterna para todos los que creemos en él. Ningún sacrificio ha sido tan precioso como la obra de la cruz hecha por Cristo Jesús. Todos ahí morían y ahora todos ahí vivimos. ¿Qué interpretación, Dios mío? Entonces, lo que para otros es una desgracia y una tragedia, para nosotros bien interpretada, tiene que ser fuente de vida para quienes lo necesitan. no morimos por resignación o no queda otro remedio. Moremos con sentido, con dignidad para que otros tengan vida. una forma de morir es invertir la vida en otros. En vez de indiferencia, prestar atención a quienes nos rodean. no sé si lo mencioné, estuve predicando en otros lados, pero digo, gracias a Dios que Juan y Pedro cuando entraron por el pórtico de la hermosa y vieron al lisiado, se ve que no tenían monedas. Uno hay veces lo resuelve así. Es una expresión tan baja de la generosidad. Cuando alguien pide una moneda y uno le da una moneda, se sacó el problema de encima. Pedro lo miró y le dijo, míranos, no tengo plata, no tengo oro, pero te voy a dar algo que tengo. En el nombre de Jesucristo. Levantate, andá, caminá, sé sano. Y le debo haber dicho más, ustedes son perdonados los pecados y porque él es la fuente de vida. Jesús dijo, ay Señor, dame una mirada distinta. ¿Saben cuántas veces yo resuelvo así dando una moneda y sin prestar debida atención? Quiero aprender. ¿Vieron cuando Bartimeo, el ciego, salía de, estaba sentado a las afueras de Jericó y Jesús y Jesús salía de Jericó y él escuchó que alguien le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero los discípulos que estaban ahí no habían entendido bien y le mandaban que callase. Jesús mandó llamarle. Ahí fueron los discípulos y le dijeron, bueno, dejá de gritar, el maestro te llama. Y cuando lo llevaron a él, ustedes conocen el que tiró la capa y que fue hasta Jesús, pero cuando estuvo delante de Jesús, Jesús le prestó más atención, le dijo, ¿tú qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Es tan importante que nosotros veamos las cosas como Jesús las ve. Para poder interpretar la mirada de Cristo, prestar atención prestar oído para poder atender los daños que hace el pecado en la gente porque la única manera de salir de ahí la tenemos nosotros es Cristo y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Pero no se muere por resignación sino por elección digna. Jesús como hizo y eso es lo que recomienda el apóstol Pablo en Hebreos 12 dice hagan como Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Esa es nuestra labor nuestra inspiración y nuestra fuente de gracia a compartir porque eso es lo que Jesús dejó en el mundo para que otros sean salvos por nosotros. Por eso cuando llegó en Juan en los últimos capítulos dice que llegó a los discípulos que estaban encerrados tenían miedo de los judíos y él le dijo paz a vosotros y sigue diciendo como el Padre me envió así también yo os envío así que no somos gente que tiene ideas y coraje y se le ocurre salvar fuimos enviados por Dios a salvar al mundo pero para salvar al mundo se salvó como lo hizo él Jesús no tomó la cruz solamente en el monte Calvario Jesús se despojó a sí mismo tomó forma de siervo se hizo semejante a los hombres ya de ahí venía tomando la cruz el Espíritu lo puso en el vientre de María cursó nueve meses de embarazo es Dios nació cuando iban a ser justo él que tiene muchas moradas en la casa del Padre y nos va a llevar para que estemos con él no tenía lugar para él en el mesón se puede ir entendiendo que es tomar la cruz la elección la elección de lo humilde lo poco notable y ahí nació con las vaquitas y las ovejas en el pesebre la gente ahora celebra Navidad con un anciano gordo con vestido de rojo y verde y con un gorro y valo y mucha comida mucha comida y mucha bebida sin Jesús no es una cuestión de fechas sino de contenido de la elección que hizo Dios para venir a buscarte a ti que tal vez como yo cuando alguien necesita una moneda se la da y se saca el problema encima toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios así como las aguas cubren el mar cuando podamos ver como ve Jesús y actuar como actuó Jesús lo que la gente necesita no es una religión mejor los hombres necesitan y las mujeres necesitan a Cristo eso es inclusión no hace falta modificar el idioma hace falta que prevalezca el corazón que nos fue dado en el nuevo nacimiento eso es lo que Dios quiere así alumbre vuestra luz debajo delante de los hombres para que al ver ellos vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo maravilloso Señor algunas cosas de la cruz algo que siempre me llamó la atención de Juan 13 es que antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que había llegado la hora para pasar de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin 13 1 de Juan bueno que extraordinario porque él es consecuente con lo que sabía que iba a ocurrir es una fe indubitable yo sé que es lo que va a ocurrir porque porque me lo dijo el Padre y en él no hay mudanza ni sombra de variación si Dios lo dijo ¿sabes qué? va a ocurrir tal como él lo dijo sabiendo Jesús supera la idea de creyendo Jesús dice que Jesús lo sabía y después qué más dice y como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase sabiendo Jesús que había salido de Dios y a Dios iba sabía que todas las cosas le habían sido entregadas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba sabía tomó un lebrillo se ceñó una toalla y les lavó los pies a todo uno tiene que saber la grandeza que le fue concedida la plenitud la eternidad que Dios ya depositó en nosotros la fe no es para conseguir cosas de Dios sino para ubicarnos donde Dios ya nos puso pues la fe no tiene que mover a Dios hacia mí me tiene que mover a mí hacia Dios eso está bueno Jesús sabía y cuando uno ya sabe ya 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 no tiene dudas de lo que Dios va a hacer puede tomar la cruz no está logrando adquirir cosas y luchando por tener saca de lo que tiene y da y el padre le repone es una fuente de vida eterna te imaginas la iglesia en esta condición en el mismo lugar donde estamos pero funcionando como luz del mundo como sal de la tierra abriendo la mano y no dando monedas digo menos mal que Juan y Pedro no tenían monedas sino el paralítico seguiría paralítico y tendría en su mano una moneda podremos girar en esto no podemos todos pero puedo yo y puedes tú y eso sí que modifica la cruz es una propuesta de Jesús no hay forma de seguirlo sin tomar la cruz pero la cruz es un instrumento de tortura económico no tiene partes móviles no sé cómo lo diríamos ahora pero es fácil de construir es un elemento austero cuál es el valor de una cruz desde la perspectiva concreta de la industrialización y el valor de la madera algunos clavitos y el trabajo de la mano de obra pero cuando toma valor la cruz cuando alguien la toma el valor de la cruz aparece cuando alguien está dispuesto a tomarla para ir hasta la muerte si no sigue siendo un madero con un valor muy limitado en el monte calvario tenían que crucificar a tres y pusieron tres cruces una para cada uno y lo que modificó el resultado en la vida de cada uno de ellos fue lo que cada uno de ellos decidió hacer en una estaba Jesús al costado había un mal hechor y del otro lado había otro mal hechor y el resultado el valor de la cruz dependió de lo que cada uno de ellos hizo depende mucho lo que nosotros hagamos con la cruz de el fruto que dé nuestra vida entre toda la gente que acompañaba a Jesús en el camino al Calvario Jesús seguía diciendo cosas de valor espiritual ahí estaban muchas mujeres llorando y Jesús le dijo no lloren por ustedes no perdón no lloren por mí lloren por ustedes ustedes no saben lo que está ocurriendo acá la gente tenía una compasión directa por Jesús estaba lacerado y muy maltratado decía miren créanme lo de ustedes es peor lloren por ustedes y había un actor más ahí que lo mencionan cierto Simón de la localidad de sirene que como vieron que Jesús estaba muy deteriorado lo obligaron a llevarle la cruz de Cristo la cruz de Cristo debe ser la más gloriosa la más valiosa y la del verdadero significado espiritual en el principio pero no hay registro en las escrituras de que a Simón de sirene la cruz de Cristo le hubiera hecho nada porque le da valor únicamente que alguien la tome no es un problema de la calidad de la cruz sino de la actitud del que decide tomarla no sé lo que habrá pensado después Simón de sirene habla dicho yo lo ayudé al señor pero no es lo que cambia la ecuación lo que hubiera cambiado la ocasión es que él diga voy a tomar mi cruz y dar la vida por quien no lo merece para imitar a este hombre que está muriendo por mí que no lo merezco cierto la cruz y como se hace así se hace tomándola y siguiendo a Cristo algo más tantas veces alguien viene y me dice pastor ore por mí la cruz tiene invariablemente soledad en la cruz hermanos cabe uno solo tú no caben dos yo digo yo estoy dispuesto a orar por todos los que lo pidan pero es tu cruz y es la cruz que compartes con un Dios que dijo que a nadie le daban más carga de la que puede soportar no está mal que alguien pida oración pero no está totalmente bien no entender que en la cruz cabe uno solo y que Jesús dijo que cada uno lo tenía que seguir tomando su cruz no es verdad que tu cruz es más grande que otras todos tenemos una cruz y todos podemos tomarla ya que la vas a tener que llevar hasta que te mate conviene afirmarse bien y no andar protestando de que esta cruz que es áspera ni yo tenía un amigo que se quejaba de su cruz y para colmo muchas veces la comparaba con la esposa esta miren si se van a quejar de la esposa no se olviden que la más difícil de todas las esposas es la de Cristo en la iglesia ahora él se llamaba José digo se llamaba porque ya partió pero siempre se quejaba José con esta cruz que me tocó con esta yo no miraba no le iba tan mal al hombre algunas gritas algunas cosas le pasaron pero todo el tiempo se quejaba y una vez dice Dios me dio una visión vino llorando a mi casa me tocó timbre me dijo me tenés que recibir dice estoy angustiado Dios me me dejó ver un monte lleno de cruces y me dijo así me tenés cansado ya no te quejes de la cruz dejala acá y anda y elegite la que te guste yo después eso lo vi en algunos lados hasta una hermana que vi que tenía esta especie de historia o no sé moraleja qué sé yo qué es pero estaba ahí así que él fue y dio vuelta y vuelta y vuelta y claro cada una que agarraba viendo tantas se buscaba una que estuviera buena realmente y una estaba áspera la otra era muy alta la otra pesaba y finalmente vio una y como era bastante pícaro José la miró tratando de que nadie se dé cuenta estaba lejos y fue ahí caminando hacia la cruz era chiquita lisita y fue está la mía y donde nadie lo vio se la tiró encima y casi lo aplasta era de la pacho la la cruz y una vez se cree que porque la del otro la ve más chiquita no pesa Dios no es libre eso es todo lo que uno ve almáticamente desde lo natural le parece que la del otro es más fácil bueno siguió caminando me dijo hasta el atardecer y al atardecer por fin se echó una ya era esa sí que era por resignación se echó una cruz encima y se acomodó dice bueno aceptable no es lo que esperaba pero caminó un poquito y el señor le preguntó le dijo ¿te quedás con esa? sí y la puso en la tierra la paró y miró el cartelito que decía arriba José era la de él Dios es perfecto toma tu cruz y síguelo un ladrón se burlaba de Jesús se perdió el otro ladrón recapacitó a último momento le dijo señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús le respondió de cierto te digo esta tarde estarás conmigo en el paraíso y en la otra estaba Cristo tu actitud frente a la cruz va a cambiar el sentido eterno de tu vida y de mucha gente que te vea no sos algo intrascendente vos no sos un concurrente de la iglesia un asistente a la iglesia sos un miembro del cuerpo de Cristo no de una organización sino de un organismo vivo el organismo del Hijo de Dios quien te amó y se entregó a sí mismo por ti para que para que ahora amemos y nos entreguemos por otros amén la palabra de la cruz puede seguir siendo una locura pero no deje de prestar atención que es una locura a lo que se pierden no voy a decir más me quedé muy impresionado porque el domingo anterior y el otro prediqué acerca del sermón del monte y a mí me llama la atención que cuando termina Jesús el sermón del monte que es imperdible tenemos que vivir impregnados de la verdad contenida ahí en el capítulo 8 de Mateo en el verso 1 dice cuando Jesús bajó del monte lo seguía mucha gente y por qué no todos Dios respeta ese derecho inalienable donde cada uno decide si va a seguir a Jesús o no lo va a seguir nada porque lo que dice el sermón del monte no sé las veces que lo leí me deleito y me regocijo y quiero experimentarlo en mi vida quiero impregnarme del contenido de la verdad pero lo más importante es que cuando bajó Jesús del monte mucha gente lo seguía y que yo esté entre esa mucha gente cuando cuando hubo una multitud detrás de él Jesús se detuvo se volvió dijo miren yo quiero que todo el mundo se salve y venga el conocimiento de la verdad pero si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí tiene que tomar su cruz no sé si yo logré no es lo mejor de mi vida hablar pero si Dios te dijo algo vos ahora sabés lo que es tomar la cruz amén te gustaría ponerte de pie y decírselo al Señor lo bueno es que cuando Jesús bajó del monte yo esté ahí tantas veces viéndome a mí mismo desde mi conversión le decía al Señor cómo puede alguien como yo imitarte a ti la verdad lo único que tengo es que amo a Dios con todo mi corazón con toda mi mente mi vida tiene sentido porque amo a Dios y ni siquiera sé si me sale totalmente bien tal vez no entendiste bien lo que yo dije porque no soy buen predicador pero es lo que Jesús dice que si alguno lo quiere seguir a él tiene que tomar la cruz y seguirlo lo otro lo va a poner él es seguirlo por donde camina él amar cuando y como ama él detenerse cuando él se detiene gracias Jesús por esta mañana por recordarnos estas cosas principales de la vida y aquí estamos absolutamente insuficientes en nosotros en nosotros mismos pero completos en ti asístenos aumentanos la fe el único sentido de nuestra vida está en ti tomamos nuestra cruz en esta mañana sabiendo que tú nos vas a sostener guiar en este camino te rogamos por toda la iglesia Señor para que haya en cada uno de tus hijos el firme propósito de vivir para tu gloria cargando la cruz gracias por esta mañana nuevamente Señor y por todo lo que tú has hecho y consumado en nuestro beneficio y para tu gloria marca a cada uno de tus hijos oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén gracias a Dios despedimos a los hermanos que están por streaming nos alegramos de haber compartido en esta mañana en esta mañana amén do en esta mañana Gracias por ver el video